Aquí tenemos una crema hidratante que trae tonificador, o sea, trae dos en uno y es de aloe vera con té, con extractos de cactus y extracto de avena, miren, viene en esta presentación y la encuentran disponible en un display de 12 piezas ya en la página de cosméticos al por mayor.